Música Es una pena que se agote el tiempo, pero este video es casi como un video virgen, porque de esas declaraciones casi se conocieron la parte final. Una joya de ese video. Si, la parte final. Me gustaría que te refieras así, lo que plantea el presidente de Punta Catalina, y que cerraras un poco con... Tienes muy poco tiempo, pero bueno, que cerraras un tiempo. Tenemos muy poco tiempo, pero bueno, quiero dejar esto en el ánimo, sobre todo después de ver ese video que no lo había visto, que avala bastante lo que es el ministro de Hacienda en el Congreso Nacional, y hay dos temas importantes. Algo de lo que nosotros establecíamos, y sigo diciendo, después de haber estudiado el contrato donde se solicitan los 600 millones de dólares, a partir de que el Vandes no financió esto de Punta Catalina, es que no se trata de una sustitución. Es una emisión de deuda nueva, porque tiene gastos transaccionales distintos, tiene intereses distintos, a los cuales está comprometiendo el Estado a pagar a largo plazo, y tiene plazos diferentes. Además, yo te voy a dar un elemento más adicional. Esa colocación de bonos internacionales que solicitaron al Congreso, que se aprobó en el video famoso que ustedes me vieron criticando precisamente, no se va a poder hacer a nivel internacional, porque hay un impedimento de inversión para todo lo que tenga que ver con gases y con emisión de carbono. Y ellos mismos, ellos mismos están con testes de este tema. O sea, lo que se aprobó en el Congreso, esos 600 millones de dólares a los que nos opusimos, para que se colocara en el mercado internacional, para financiar a Punta Catalina, que de hecho sea de paso, no sabemos cuánto nos va a costar, según dijo el vicepresidente de la sede, y está grabado y consta en acta, no se van a poder colocar. Ese dinero va a tener que salir del presupuesto nacional. Y como ellos ya han malversado y han manejado el presupuesto como le ha venido en gana, según lo que dijo el propio ministro de Hacienda, de que habían sacado dinero del subsidio eléctrico para traspasarlo a Punta Catalina, sin pasar por en el Congreso, en violación a la ley de crédito público, podrían hacerlo de la misma manera, con este presupuesto 2017, porque hay un impedimento internacional de invertir en cualquier mercado que tenga que ver con emisión de carbono, que es lo que está haciendo esta planta termoeléctrica que todavía no ha sido terminada. Para esto voy a decir otro elemento más. Cuando tú hablas del costo de Punta Catalina y tú recoges las informaciones en los periódicos nacionales que da el ministro de Hacienda, te dice, eso está clarísimo, Punta Catalina nos va a costar y el Congreso aprueba 1.900 millones de dólares. Tú dices, ok, ahí están los 600 millones que tú solicitaste al Congreso que lo vas a sacar del presupuesto. Pero tú me estás hablando a mí, o Bichara me está hablando a mí, de 200 y pico millones de dólares adicionales que está en un pool de bancos internacionales que todavía no han sido dados para Punta Catalina y que el Estado está a la espera de eso. Tú lo contabilizas, esos 200 y pico millones de dólares. Tú me solicitaste ahora al Congreso Nacional 4.000 millones de pesos para Punta Catalina. Y tú dices, pero ¿por qué me estás solicitando si hace apenas un mes me solicitaste 600 millones de dólares más? Dos puntos. Primero porque ya Punta Catalina se ha sobrevaluado y va ya en una cantidad por encima de la que el Congreso aprobó. Y número dos, porque esos 4.000 millones que se aprobaron en el presupuesto complementario hace unas semanas y tanto en el Congreso Nacional, es para sustituir la ilegalidad de los fondos que ellos ya llevaron del subsidio a la planta y que nosotros nos percatamos en el ejercicio y en la entrevista que le hicimos en el Congreso. El año próximo que es pasado mañana, comienza para este país, creo que es uno de los temas que habrá que profundizar. Es una pena que el tiempo se nos ha agotado. Nosotros vamos a auditar Punta Catalina, vamos a auditarla como ciudadana, lo vamos a auditar, vamos a emplazar a la CDA que nos entregue los documentos que no nos quisieron entregar en este momento. Con técnico lo vamos a hacer y vamos a dar a conocer los datos que salgan de ese tema. Por supuesto que el jarabe estará abierto y donde le salen a este tema. Muchísimas gracias. Feliz de estar aquí. Quiero despedirme con la imagen de Farid Arafúl, esa última imagen que vieron ahí en pantalla, que es la imagen del día que habló de esto en el Congreso y que hasta Correa le sacaron. Sí. Yo creo que... Ya no van a sacar más Correa, eso sería. Ya no van a... Ah, bueno, ya que no hay chance. Gracias, señores. Miren, les deseamos que pasen un feliz fin de semana, de fiestas, por supuesto, de fin de año, despedida y que los superemos todos vivos. Que nadie muere en el intento, en el camino. Nos encontramos de nuevo. Por mi parte, le agradezco a ustedes la sintonía y siempre es un honor. Marino Zapete estará aquí el próximo lunes. Si Dios quiera.